Si bien es cierto, nosotros como asociación Ampay venimos promoviendo más que todo el turismo y la seguridad ciudadana. Si bien es cierto, ya se acerca el aniversario de la creación política de Alto Amazonas, y nosotros como asociación de mascaritas Ampay, no estamos ajenos para poder colaborar y brindar también a la población. Y encima también con otras autoridades, una propuesta de hacer un city tour para diferentes lugares de nuestra ciudad, para poder de esa manera poder ya realzar este aniversario que viene ya creando en la escuela de Alto Amazonas. En todo caso, ¿cuál es la propuesta que están haciendo? ¿Por dónde recorrería? ¿Ustedes han visto las zonas? ¿Ya han trabajado todo esto como asociación? Si, nosotros ya venimos allá trabajando desde mucho tiempo, desde el 2014, el tiempo con la profesora Magda Juanita, en el 2014, en la infraestructura, y el año pasado hemos tenido también un pequeño espacio para ver lo que es el tema del guiado del turismo. Inclusive también este año queremos proponer a la municipalidad también en lo que es el área del turismo, como ver el city tour. Hay diferentes lugares donde la ciudad de Yurimaguas tiene unas bellezas emblemáticas, como es acá la parroquia Virgen de las Nieves, la plaza histórica de Alto Amazonas, también los recorridos en diferentes lugares, para que de esa manera la población en su conjunto, más que todos los turistas que vienen de diferentes lugares, conozcan también estos lugares. ¿Cómo se va a hacer este city tour? ¿Cuánto va a ser el cobro? ¿Quiénes van a hacer que la municipalidad va a pagar a ustedes? ¿O ustedes van a ser el mismo pasajero que tienen que ver? ¿Cómo va a ser el cobro? ¿Cuántas asociaciones son que están en la asociación? La asociación Ampay entra dando la iniciativa también, porque también es el aniversario. Durante este mes celebramos también el aniversario de la asociación Ampay, inclusive también queremos incluir dentro de nuestro plan de trabajo, los recorridos turísticos en lo que se refiere a nuestra ciudad de Yurimaguas. Bueno, se estaba hablando también de una propuesta de ver la baja de precios de los pasajes. ¿Cómo está esto? En este sentido todavía se está viendo, porque de todas maneras ya se acercan también los alumnos, el año escolar, inclusive también se han visto otras propuestas más. Se mantiene por mientras el pasaje en el cual se vienen pagando también los usuarios, y en el cual todavía no hay algo verídico sobre esta situación. ¿Van a avisar a la población cuando se va a alzar o bajar el pasaje? Claro, se van a conocer a través de los medios de prensa. ¿Ahora mismo los transportistas están en paro en la ciudad de Lima? Sí, en la ciudad de Lima, si bien es cierto, han paralizado en la ciudad de Lima, porque hay muchos aspectos en los que se refiere también a los reglamentos nacionales de tránsito. Inclusive también las licencias de conducir no se van a dar así nomás. Hay sanciones donde los amigos conductores durante este tiempo que no han pagado sus papeletas, van a ser sancionados, inclusive también sobre esta situación que vienen acarriando también las papeletas día a día que meten tanto en la ciudad de Lima como a nivel nacional, y no queremos perjudicar eso. Inclusive también dentro de la plataforma de luz también, que está haciendo nuestros amigos transportistas, se está viendo también que las municipalidades, a través de este paro, el Congreso ya apruebe las revisiones técnicas que dan a las diferentes municipalidades en todo el territorio del país.